Gracias, señor Bosch. Señor ministro de Justicia. Señora presidenta, señorías, señor Bosch. Existe una vieja tradición intelectual. Creo que tanto en la izquierda como en la derecha, donde reina, me atrevo a decirle, un espíritu libertario, un san espíritu libertario. Un espíritu libertario que a menudo ha desafiado las convenciones sociales, que ha llegado a poner incluso en duda la acción del Estado como tutor de los derechos de los ciudadanos, siempre y cuando esto suponga una restricción de su ámbito de libertad. Es un debate antiguo, es un debate interesante y, además, creo que es un debate legítimo. Ahí los librepensadores de todos los tiempos se han situado en una u otra posición. No seré yo, por lo tanto, señor Bosch, quien le haga ascos de ninguna de las formas a reflexionar sobre los límites que deben ponerse o eliminarse del derecho de los ciudadanos a adoptar sus propias decisiones. Ni tampoco al conflicto que esto puede suponer con otros bienes jurídicos y políticamente también dignos de protección como es el derecho a la salud. Yo creo que la ciencia tiene que tener siempre un espacio en esta discusión y todo lo que sea recurrir a un sistema de crítica metódica sirve para fortalecer las conclusiones que pueden ser muy distintas pero que, en todo caso, estarán enriquecidas. Déjeme que empecemos examinando el estado jurídico de la cuestión. Creo que, en lo que se refiere a la interpretación del corpus legal y a la jurisprudencia, usted y yo coincidiremos en cuál es el marco normativo. Ley orgánica de 23 de noviembre de 1925, por la que se aprobó el Código Penal, se dice que los que ejecuten actos de cultivo, elaboración o tráfico, o de otro modo promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal de drogas tóxicas o estupefacientes o sustancias psicotrópicas o las posean con aquellos fines, serán castigados con las penas de prisión que el Código establece. Por jurisprudencia del Tribunal Supremo, fundamentalmente, en la sentencia de 17 de noviembre de 1997, que considera expresamente el cultivo de plantas que producen materia prima para el tráfico de drogas como un acto característicamente peligroso para la salud. Y, finalmente, a la hora de precisar por qué hay que hacerlo con nitidez el concepto de droga tóxica o de sustancia psicotrópica o estupefaciente, hay que recurrir al Convenio Único de 1961 sobre Estupefacientes, suscrito por España, y, concretamente, a las sustancias recogidas en las listas 1, 2 y 4 de este convenio, entre las que, en efecto, se incluye el cannabis en calidad de estupefacientes. Bien, señorías, desde este punto de vista legal podría ser el punto de partida desde el cual pudiésemos arrancar el debate que sugiere su señoría. Pero digo podría, y digo podría incondicional, porque la singularidad, señor Bosch, de su interpelación estriba, permítame que lo califique así, en su curiosa naturaleza interpretativa, que ya le digo desde ahora que el Gobierno no puede coincidir. Señorías, la argumentación del interpelante es cuando menos sorprendente. En la defensa de sus argumentos no se apela a condiciones más o menos científicas o sanitarias, sino directa e indisimuladamente a lo que dice la interpelación, es decir, una interpelación urgente, luego me explicará el porqué es urgente, sobre el impacto económico y fiscal de la legalización de la producción y el consumo de canales. Sobre el impacto económico y fiscal. No hablamos aquí de hacer un estudio sobre la bondad o el daño que estas sustancias causen en el organismo en función de sus principios activos, de su impacto en el cerebro o en otros órganos del cuerpo. Ese sería un debate perfectamente legítimo. Incluso me atrevo a decirle, señoría, un debate necesario. No soy yo de los que sostendrá jamás que hay una verdad científica que no pueda ser objeto de revisión. Y esa revisión debe de servir o bien para reafirmar su validez o bien para refutarla en función de los nuevos descubrimientos. Sí le puedo decir que los análisis clínicos avanzan precisamente en la línea de confirmar que el cannabis es un elemento perjudicial para la salud. Y por eso ese convenio único de 1961, por cierta, señoría, suscrito por los Estados Unidos de América y no denunciado por el presidente Barack Obama, lo que hace es confirmar ese carácter. Pero ese no es el camino que el interpelante ha escogido. ¿Y por qué? Pues quizás, señoría, porque existe otra tradición menos sutil entre los defensores de la legalización. Y es obvio que es a esta segunda tradición a la que usted se ha adherido. Se trata de una campaña antigua. Una campaña impulsada por aquellos que son defensores de la desregulación más drástica de los mercados. Y no se sorprendan, sus señorías, porque a veces ideológicamente los extremos, si no se tocan, se acercan mucho. Y frente a las razones de salud pública, que es el bien jurídico superior que protege nuestro código penal al castigar la producción y el tráfico de drogas, esta escuela lo que hace es esgrimir razones de pura eficiencia material. También, como su señoría hace en la propia interpelación y en sus palabras se ha visto, una cierta resignación ante una realidad social y, evidentemente, el consumo de drogas lo es. Y, ante esta realidad social, lo que se pide es pura y llanamente la aceptación. He contado las palabras de su interpelación. Las he contado en la exposición de motivos. En estas 347 solamente hay dos propiedades medicinales que ayudan, y de pasada, a este aspecto del debate. Todo lo demás hace referencia a los beneficios económicos que esta iniciativa podría tener. Señoría, me ha sorprendido, lo digo con todo el respeto, su descarado mercantilismo. Una interpelación que prescinde de toda reflexión social, de toda reflexión científica, de toda reflexión sobre la salud pública. Una interpelación que habla de ingresos para la seguridad social e IRPF de 400 millones de euros. Una interpelación que habla de beneficios del nuevo nicho de mercado económico y de generación de empleo que supondría para el Estado unos 6.000 millones de euros anuales de beneficio. Una interpelación que nos habla para convencernos de la consiguiente tributación de IVA que reportaría algo más de 200 millones de euros de su recaudación. Y una interpelación que nos habla también del ahorro. Del ahorro que supondría para el Estado no tener que seguir persiguiendo a los narcotraficantes, nos lo dice usted, incluyendo los gastos judiciales e incluyendo los gastos carcelarios. La verdad es que me ha sorprendido. Mire, me ha recordado usted, no puedo evitarlo y mucho, al economista Milton Friedman. Ya sabe usted que fue el padre de la Escuela Monetarista de Chicago. A Milton Friedman le preguntaron una vez qué ventajas tendría la legalización de las drogas en Estados Unidos. Y dijo muchísimas. América tendría la mitad de prisiones y la mitad de recursos, fin de la cita. Pero no se quedó ahí. Luego dijo, hombre, es verdad que el efecto adverso, sin duda, sería que habría mucha más gente tomando drogas y con perjuicio para la salud. A esta Friedman no le importó mucho. Quizá tampoco eso le ha importado mucho a mi interpelante. Porque lo que sí le importa es que la legalización generaría una actividad económica bollante, tendría efectos recaudatorios, liberaría al Estado de parte del gasto que genera su aparato policial y judicial. Señoría, déjeme que termine esta primera intervención diciendo que no deja de ser llamativo, a mi juicio muy llamativo, que aquellos que se pronuncian de modo permanente, y no se lo critico, solamente lo describo, contra los ajustes en la Administración, de aquellos que nos critican permanentemente al Gobierno las dificultades que tenemos para incrementar las prestaciones sanitarias, que esos mismos se muestren ahora mismo favorables a propósito de este tema, por una argumentación exclusivamente de eficiencia económica, a abandonar cualquier criterio de comparación de bienes jurídicos protegidos y a olvidar completamente la salud pública, creo con toda sinceridad que es algo que debe llevar a su reflexión. Señorías, yo entiendo que a usted le preocupe que el Estado ingrese, pero creo con toda sinceridad que le debería de preocupar mucho más cuáles son los efectos sociales y los efectos para la salud pública que una medida como la que usted propone produce. Creo que nunca soñaron los Chicago Boys, todos esos economistas nacidos en aquella poderosa ola, a favor de restringir al mínimo la iniciativa pública con tener entre sus seguidores nada más ni nada menos que a los republicanos catalanes. Muchas gracias, señoría. Muchas gracias, señor presidente. Gracias.